Continuamos con más noticias y en este bloque específicamente con los reportes de la difícil situación migratoria que enfrentan los migrantes ilegales. En la organización Human Rights Watch denuncian las precarias condiciones en las que viven los inmigrantes indocumentados en México mientras aguardan sus solicitudes de asilo de Estados Unidos. Muchos de ellos se exponen a peligros y condiciones de explotación como nos cuenta Iaco Polucci. Surgen nuevas denuncias sobre condiciones en la frontera. Miles de solicitantes de asilo incluidos casi 5.000 niños afirman se enfrentan a condiciones potencialmente peligrosas e imposibles de vivir después de que las autoridades estadounidenses los devuelven a México. Esto es parte del protocolo de protección de inmigrantes en lugares como Ciudad Juárez o Tijuana y es la situación que la organización no gubernamental Human Rights Watch denunció en un informe. Grace Meng, directora junta interina de los programas estadounidenses de Human Rights Watch, describe las circunstancias en que viven los solicitantes de asilo en una situación de limbo. Han sido obligados a permanecer en ciudades peligrosas donde existen graves riesgos de daños como el secuestro, asalto, robo, donde no tienen dinero para sobrevivir, donde no tienen acceso significativo a abogados y al debido proceso. Según el informe, hasta el final de junio 15.000 solicitantes se regresaron a México con instrucciones de presentarse a veces muchos meses más tarde en los tribunales de inmigración de Estados Unidos. Sin embargo, las ciudades no tienen suficientes refugios, muchos de los solicitantes tienen que dormir en las calles y México, contrario a lo prometido, no ha dado autorizaciones de trabajo a los solicitantes. Lo que nos dijeron es que no hay mecanismo, no hay una visa disponible para las personas en la situación en México y que el gobierno mexicano tendría que crear una nueva forma de visa para estos migrantes. Human Rights Watch denuncia que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no devuelven los documentos a los solicitantes, algo que impide que estas personas puedan viajar o recibir dinero de sus familiares. Meng afirma que esta práctica no es nueva para CBP. No es un programa diseñado para proteger a los solicitantes de asilo. En realidad está destinado a hacer que sea realmente difícil para ellos buscar asilo. El Departamento de Seguridad Nacional respondió a la Voz de América afirmando que está trabajando para garantizar la seguridad de los solicitantes frente a una situación límite y que CBP retiere solo los documentos que considera fraudulentos. Human Rights Watch solicita a Estados Unidos que deje inmediatamente de devolver migrantes a México y afirma que sería mejor permitir que ellos esperen dentro del país donde afirma Meng no serían invisibles. Al presionar a estos solicitantes de asilo fuera de Estados Unidos, el gobierno hará que sea más fácil que el público estadounidense piense que no es nuestro problema. Pero es nuestro problema. Es nuestro gobierno que no hace esto y no cumple con sus obligaciones. El descontento de legisladores y de un sector de la población estadounidense se acrecienta a medida que se conocen las condiciones en las que permanecen bajo custodia inmigrantes indocumentados en los centros de detención. Jorge Agobian de la Voz de América amplía el reporte de este tema. Estas fotos, publicadas por el Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, dan cuenta de la condición de hacinamiento en centros de detención de inmigrantes en Texas. Esta realidad fue expuesta tras la publicación de un informe de la inspectora general interina de esa agencia, que encendió aún más la polémica generada por las denuncias de legisladores estadounidenses sobre condiciones degradantes en esos centros. El Departamento de Seguridad Nacional respondió. DHS describió la situación en la frontera sur como una crisis aguda y que empeora. DHS ha tomado medidas para expandir la capacidad de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en la frontera sur. Específicamente, DHS dijo que ha agregado dos carpas con capacidad para 500 personas en el Valle de Río Grande y planea agregar otra para albergar a adultos solteros antes del 29 de julio de 2019. La Casa Blanca ha denominado la situación en la frontera sur como una crisis humanitaria, pero de acuerdo al experto del Instituto de Políticas de Inmigración, Ariel Ruiz, se necesita más que un discurso para encarar la dimensión del problema. Ser más transparente de lo que la realidad está pasando en cada centro y eso requiere reconocer por parte de la administración cuáles son las deficiencias en cada centro. En una carta, el director del Departamento de Enlace entre la Oficina de Investigación del Congreso y la del Inspector General de DHS reconoce que el sistema migratorio de Estados Unidos no está equipado para adaptarse a un patrón de inmigración como este. La consternación por la situación en esos centros encendió las alarmas de legisladores en otros estados, como en Florida, donde la representante demócrata Federica Wilson exige poder constatar la condición de adolescentes bajo custodia. La situación también ha elevado la indignación en varios estados del país, donde se han registrado protestas contra las condiciones que experimentan los inmigrantes indocumentados en los centros de detención temporal. Jorge Agobian, Voz de América. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ignoró las denuncias de hacinamiento e insalubridad sobre los centros de detención de inmigrantes y señaló que muchos de ellos viven mejor ahora que en los lugares de donde vienen. Estas declaraciones coinciden con la apertura de una investigación contra agentes fronterizos. Los inmigrantes indocumentados vuelven a estar en el centro de la polémica en Estados Unidos, en esta ocasión por ser objeto de burla entre agentes y ex empleados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Según una investigación de la ONG periodística ProPublica, las vejaciones las hacían en un grupo de Facebook con más de 9.000 integrantes. Las acusaciones expuestas en esta investigación han provocado la respuesta del jefe del Departamento de Seguridad Nacional del país. En dos tuits, el secretario en funciones, Kevin McLean, califica estas acciones de perturbadoras, inexcusables e inaceptables y asegura haber solicitado una investigación que tendrá consecuencias sobre quienes se hayan comportado de esta manera. La reacción de McLean llega en medio de una crisis en la gestión de los centros de detención de migrantes. Un informe de un organismo de control interno del gobierno alerta que en varios de estos centros de Texas los detenidos viven hacinados y en condiciones insalubres. Y ante las críticas a estos centros de detención, el presidente señaló en una cadena de tuits que muchos de los inmigrantes indocumentados viven mejor en estas instalaciones y de forma mucho más segura. Y concluyó diciendo que si están descontentos con las condiciones de los centros, que se queden al otro lado de la frontera. En ninguno de estos mensajes, el presidente mostró preocupación por las denuncias de insalubridad y hacinamiento expuestas por la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional. Bricio Segovia, Vodiamérica, Washington. La expresidenta costarricense Laura Chinchilla publicó un mensaje en el que califica como un golpe de Estado. Las recientes acciones de agitación social en Costa Rica, mientras que un grupo de expresidentes de ese país hizo un llamado a la paz en momentos de reciente tensión por oposición de sectores populares contra el gobierno. Con esto volvemos después de una pausa.